¡Qué detallazo! Para mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los trones y demás Cuernos del diablo, cuanto a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo, perfil, el sabalón y se le extraña Pues nunca se le olvida Delico, ya somos delico y morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto ¡Vamos! 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 Full harmony. Se le viran los ojos, la mirro y se relambe, él pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby, si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor, se dio un par de copas de más, del pino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, prende otra a la que te se apaga, está llamando mi atención porque quiere que le haga, tú quieres mami, se le viran los ojos, la mirro y se relambe, él pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby, si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé, tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable, esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos, me dijo no lo piensen mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió, a mí me encanta cuando pone carres malas, me rellena los peines de bala y hasta de la corta en la sala, la estaba enfocado en, yo tu Carmelo y tu mi, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, se la hace troca cuando, mirándola yo le hago, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, se la hace troca cuando, mirándola yo le hago, y a ella le gusta, la tengo loca con él, se la hace troca cuando, mirándola yo le hago, y a ella le gusta, la tengo loca con él, se la hace troca cuando, mirándola yo le hago, y a ella le gusta, la tengo loca con él, se la hace tro mucho, y a ella le gusta, mi cultura, mi cultura, mi cultura, mi cultura, ¡Suscríbete!